¡Ya! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se fue el primero! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Acérquense por favor, eh! Está tirando la licenciada, uno más Ahí va Allá, no sé si agarró alguno de los que me han decidido a jugar al truco Ustedes juegan con esto, de paso aprenden Ahí va, tengo uno Tengo uno Hay un montón, pará Hay un montón, ¿o no? Acérquense allá y los chicos están repartiendo por todo el predio En aquella carpa se están repartiendo naipes Se van a la carpa azul, pero a hordas Se van a la carpa azul, dale, dale, que ya empieza la próxima banda Pásenle a la carpa azul y díganle que van de parte de la licenciada Laura Villavicencio los habilita, ahí está, perfecto Feliz la gente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes Muchas gracias a ustedes, eh Muchas gracias, licenciada Vamos por los naipes